¿Sabías que? En la década de 1900, el ferrocarril Norden Pacific necesitaba una locomotora a vapor totalmente nueva para su uso en su sistema, por lo que la empresa Schenetad y Locomotive Borgs había elaborado planes para una locomotora de vapor Norte 4, 8, 4 para el ferrocarril de la Norden Pacific. Esto dio como resultado la creación de la clase A, de la Norden Pacific. Estas locomotoras fueron construidas en 1926 y un total de 12 ejemplos de estas locomotoras de vapor del norte fueron construidas por la empresa Schenetad y Locomotive Borgs, y los 12 ejemplos fueron entregados al ferrocarril Norden Pacific ese mismo año. La retirada de la clase había ocurrido entre 1949 y 1959, y el último ejemplo estaba fuera de servicio y al final los 12 ejemplos fueron cortados para chatarra, lo que los hizo extintos. ¡Gracias!